Como fue el testigo, le dijo a mi amigo el rencor Por favor, qué dolor Pido perdón si ahora cambio por odio El amor hacia quien me arrojó Y si se terpia o es más por inercia Me lleno las penas de alcohol Que el hígado filtre los besos en lechos Exceso, suceso, sudor Tarde o temprano cuando perecemos Somos veneno, letal al menos Me sirve de consuelo No me penetran tus ojitos negros No me alimenta ni un solo te quiero No ansío, venganza, ni avivo al fuego Quemo recuerdos sin cautela Mientras consumo de hielo nuestra vela Y si te vas, ya no hay nada ni nadie que quepa aquí dentro Lo siento Si te vas, no te culpes si ves que no empiezo a quedar atrás Porque cuando te vas, vuelve la ansiedad Cuando te vas, vuelve la ansiedad Tuerte más disimula No me dijiste que el amor se fuera Ahora llorando por la carretera Busco salida en un cuarto cerrado Nadie me busca, nada me llena Ahora que pido a la noche que venga Tú te me marchas, quiero que vuelvas Tengo los días pasando despacio Infierno dentro, lluvia allá afuera Es complicado decirte que siento Cuando no siento ni que me quiera Tiemblan mis manos, tú miras mis ojos Me dices que debo seguir aún sin fuerza Es perfecta belleza Tener mi tristeza La gente que llora se riega del mal que les dejan Estoy entre rejas Cumpliendo condena Dicen que todo va bien Pero yo siento el frío en mi piel Cuando te alejas saludo a demonios Que buscan jugar conmigo al quien es quien No reconozco lo que yo he sido Lo que he vivido estando contigo Quiero no pensar demasiado en aquello Pero aquí vuelvo y sigo Digo, seremos felices Te juro que estos serán cicatrices Tú no llores más Deja que todo pase ya Bendita pena Cuánto me has dado Por cada herida te mazo sacado Te hago sentir el frío en Dubai No tengo un corazón Ya no lo hay Quiero que sigas aunque todo falle Mirada en alto Orgullo intocable Puedo seguir adelante Aunque el miedo me diga que no Pero aquí yo le gano Si te vas Ya no hay nada ni nadie que quede pa' ti dentro Lo siento Si te vas No te culpes si ves que no empiezo a quedar atrás Porque cuando te vas Vuelvo en la ansiedad Cuando te vas Se ya vuelve Cuando te vas Vuelvo en la ansiedad No me dejas Nada más Disimular Lo siento Lo siento ¡Gracias!